Me imagino que la inmensa mayoría de vosotros visteis en su día la película de Gladiator o Gladiador, y seguro que vibrasteis con esta mítica secuencia. Cualquiera que sepa un poco de esta época sabe que el personaje de Máximo Décimo Meridio es ficticio, pero como todo personaje así, tiene sus ligeras inspiraciones en la realidad, y en su caso fueron dos. La primera de ellas sería el general Claudio Pompeyano, un hombre que comenzaría a formarse en la Hispania tarraconense y continuó sirviendo en las guerras marcomanas ya como general y bajo el mandato del emperador Marco Aurelio. En lo personal sabemos que se casó con la viuda del coemperador Lucio Vero e hija de Marco Aurelio, Ania Aurelia Galeria Lucila, y este movimiento es el que induce a no pocos historiadores a creer que es probable que el emperador quería nombrarle como su sucesor. Algunos incluso piensan que la oferta llegó a realizarse, pero que Pompeyano rechazó la oferta siendo nombrado cónsul ordinario en el año 173. Marco Aurelio pasaría mejor vida en el año 180, y su hijo cómodo le sucedió en el cargo. Y tan solo dos años después de su llegada al Púrpura, varios senadores y Lucila, su propia hermana, organizaron un complot para acabar con su vida. Pero el sobrino de Pompeyano, quien debía ejecutar al emperador, reveló sus intenciones antes de tiempo, ya que sacó la daga y dijo «Esta es la daga que te envía el Senado». Y esos segundos dieron tiempo al emperador para reaccionar y abortar su propio magnicidio. A pesar de no estar directamente relacionado con la conspiración, Pompeyano se retiró de la vida pública aludiendo a que tenía múltiples dolencias. Pero tras el asesinato de Cómodo, su amigo Pertinax le ofrecería el cargo como emperador, el cual rechazó nuevamente. Pertinax se convertiría en emperador, aunque duró menos de 90 días, y Pompeyano falleció poco después de que lo hiciera el sucesor de Pertinax, Didio Juliano, en lo que la historia llamaría «el año de los cinco emperadores». La otra inspiración del personaje de Máximo la aprendí hace unos pocos días gracias a mi colega Fabio de la cuenta de Instagram Roma Eterna. Y se trata de un desertor del ejército llamado Materno, quien persuadió a otros compañeros para que desertaran junto a él. Y este pequeño grupo acabó por convertirse en un ejército de forajidos. Tal acabó siendo su poder que lograron saquear diferentes ciudades de la Galia e Hispania. El peligro era cada vez mayor para su emperador. Y para acabar con esta amenaza, Cómodo trató de reunir tropas con la ayuda de sus gobernadores. Materno y sus hombres se refugiaron en el norte de Italia, el cual sería desde entonces su centro de operaciones. Las aspiraciones del ejército rebelde crecieron, y el objetivo acabó siendo derrocar al mismísimo Prínceps. La lucha no sería sencilla, y no podía tener lugar a campo abierto, pues las legiones del emperador acabarían de un plumazo con ellos. Cómodo contaba con el apoyo de gran parte del pueblo y sobre todo de la guardia pretoriana. Por ello, Materno planeó un golpe certero al regente para un día de bastante trajín en las calles de Roma, la fiesta de Magna Mater, es decir, de la Cibeles. El ambiente era totalmente festivo, y en ellas era muy común el uso de máscaras, algo que dificultaba identificar a muchas personas. Materno y sus hombres planearon disfrazarse de pretorianos para poder mezclarse en un momento dado con ellos y acabar con la vida del emperador. Pero el líder rebelde fue traicionado por sus propios hombres, y el destino de Materno, según Herodiano, no fue otro que el de la decapitación. El emperador dio gracias a la propia Cibeles por salvarse, pero no pudo escapar de la muerte en el año 192.